Buenas noches a todos y a todas Hoy fui detenido por policías de la Fiscalía Ahí por la calle de 8 de Julio y Lázaro Cádenas más o menos No hice nada Iba en bicicleta Y vi que algunos policías de la Fiscalía Tenían detenida a una muchacha Y me paré a preguntar que por qué la detenían Inmediatamente uno de ellos me dijo que me fuera O que si no a mí también me iba a cargar la chingada Y les dije que yo tenía derecho a estar ahí Que de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Pues nadie puede obstruir mi paso Y en ese momento como en los siguientes segundos Llegaron varias camionetas de policías de la Fiscalía Supongo que policías policiales Y ellos, uno de ellos me golpeó muy fuerte aquí Y inmediatamente yo iba en bicicleta y me tumbaron Y me revisaron Y me subieron a una camioneta Y ahí me dieron muchos golpes Posteriormente nos llevaron a la Fiscalía Yo conozco la Fiscalía Y nos estaban metiendo por la parte de atrás A mí y a mi esposa nos llevaron Mi esposa también iba conmigo Pero a mi esposa la llevaban en otra camioneta Y a mí me llevaban en otra camioneta Y me echaron mi bicicleta encima De mi cuerpo Y ahí me dieron algunos golpes Llevaban unas armas que eran Unos palos de picos De esos como de los albañiles Llevaban palos de esos Y con esos nos estaban golpeando Y me dieron algunos golpes En mi cuerpo Y bueno, nos llevaron ahí a la Fiscalía Y nos metieron a Entramos por la parte de atrás de la Fiscalía No por la entrada principal Por atrás nos estaban metiendo Y cuando entré Pude ver que tenían más o menos Como entre 50 y 100 personas detenidas Y pude ver como Y escuchar como algunos Los estaban golpeando muy brutal, muy feo Yo intenté voltear Y me recibieron también ahí con una amenaza Y bueno, había mujeres policías Que estaban gritando De manera muy violenta Y muy brutal Agresiones verbales Contra muchos muchachos Y también los golpeaban Y algunos Les tomaban registro de sus nombres A todos les quitaban su celular Y les pedían Que dieran sus contraseñas Para revisar a ver Qué información tenían en sus celulares Me di cuenta que mi esposa La tenían al otro lado Y luego después de ahí Nos sacaron Nos metieron a unas camionetas Y a mí me tiraron Allá por el rumbo Con otros tres muchachos Por el rumbo de la calle Y bueno, era por la calle De 8 de julio Y el periférico Por allá Por aquellas colonias Así nos tiraron en un callejón Y como yo iba muy Apretado de mis piernas Se me entumieron Y cuando Nos bajaron A todos los estaban golpeando Y estaban corriendo Y yo no pude correr Porque estaba entumiendo En mis piernas Y me golpearon Y me caí al suelo Y ahí me golpearon Y bueno, yo fui el último Que salí corriendo Y es que me encontré Un señor Que le pedí Que me ayudara Que me dijera Que dónde estaba Estaba yo muy choqueado Estaba muy asustado Creí que ahí Nos iban a matar Porque durante todo el trayecto Nos iban amenazando Y bueno Ya como pude Pedí dinero Me subí al camión Etcétera Regresé a mi casa Y bueno Pues Quiero decirles a todos Que me ayuden A viralizar este video Por favor Para que se enteren Lo que estaba pasando ¿Verdad? Sí quiero responsabilizar De esto Al fiscal general Y a todos los policías De la fiscalía Que estaban hoy Ahí en servicio De eso debe haber Una bitácora Un registro Y al gobernador Enrique Alfaro Porque hoy La fiscalía Demostró ser Una institución Criminal Todo lo que hicieron Fue ilegal No hicimos nada Todos los que Nos detuvieron Y por eso Nos detuvieron Sin todavía Sin todavía Sin todavía Manifestarnos Nos detuvieron Y bueno Sí también Quiero dar constancia De que ahí En la fiscalía Un policía De ahí De la fiscalía Muy corpulento Dijo que Que no le hiciéramos De pedo Que Era bien fácil Descuartizarnos Y desaparecernos Que ahorita Estaba muy fácil Hacer eso Y bueno Eso nos Causó mucho miedo A todos los que Estábamos Y sí quiero Que bueno Se entienda Esto Que la responsabilidad Es institucional El fiscal Supo de esto Supongo que El gobernador Enrique Alfaro También Entonces hay una Responsabilidad Criminal E ilegal Que se puede seguir Yo por razones De seguridad Cubro mi rostro Pero mi moral La tengo bien elevada Y sepan que A mí no me van A derrotar Moralmente En su momento Podré dar A conocer Mi rostro Y tengo el valor Moral Civil Para Hacerle frente A este Sistema Criminal Encabezado En este momento Por el gobernador Enrique Alfaro El fiscal Y toda la policía De la fiscalía Que hoy Nos amenazaron De muerte Les pido por favor Que me ayuden A viralizar Este video Por todos lados Para que se enteren Que sí están Golpeando A los manifestantes Los están Brutalmente Golpeando Enrique Alfaro